Siendo la arista A, y recuerden que las aristas son iguales para todo octaedro regular, entonces como propiedad se cumplirá que la diagonal de dicho octaedro regular va a ser igual a A raíz de 2. ¿Por qué profesor? Bueno, eso se puede demostrar ya que esta arista con la que estás observando acá son perpendiculares, o mejor dicho, toda esta figura que estoy señalando con mi dedo representa un cuadrado. Muy bien, al ser un cuadrado, esta diagonal sería la diagonal de un cuadrado. Claro, y la diagonal de ese cuadrado representaría para nosotros simplemente la medida de la arista por la raíz de 2, A raíz de 2. ¿Te acuerdas? O sea, si nos sacamos de forma aparte y decimos, profesor, la figura que usted está observando acá es un cuadrado, cuyos lados son A, A, A y A. Y nosotros sabemos que, como propiedad, la diagonal de un cuadrado mide A raíz de 2. Es igual. Esta diagonal del octaedro regular sería la diagonal del cuadrado formado por esta figura, por estas cuatro aristas que están alrededor, así como estás observando. Claro. Eh, profe, pero no entiendo un poquito más. Necesito, me dice, ¿no? Ah, ya. Si este ángulo es recto y esto vale A, A por el teorema de Pitágoras, se calcularía esto acá. Si no entiendes cómo sale la diagonal. Bueno, en todo caso. Ahora, a nosotros nos están pidiendo calcular la relación entre la diagonal del octaedro y su respectiva arista. Que diremos, por lo tanto, la diagonal del octaedro sería A raíz de 2. Y su arista, bueno, es A. Inmediatamente se me va A, A y te queda solo raíz de 2. Déjame decirte que esto, automáticamente, es la R. P. 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 A.